Hola que tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana, pues hoy nos encontramos aquí al sur de la Ciudad de México y quiero visitar uno de los mercados pues con más años de antigüedad aquí en la Ciudad de México nos referimos al barrio, el Mercado de San Ángel, vamos a conocerlo, a ver que nos ofrece, ¿les parece? ¿Qué tal les parece este mercado aquí en San Ángel? Miren que padre está, se come de todo, aquí son ricas las carnitas, las tortas, la comida corrida miren, el carnero, las carnicerías, las tocinerías, aquí en San Ángel es muy padre este barrio porque te puedes venir temprano, te puedes venir a desayunar, aquí te vienes a comer y miren, podemos encontrar, si tú te gusta lo que es el mole, pues aquí están todos los mejores, ¿no? el maíz precocido, el para el pozole, el pan molido, la nuez moscada, miren que bonito está aquí está el mercado al sur de la Ciudad de México ¿Qué tal les parece? Está padre, ¿no? La fruta cristalizada, el pan molido y miren esta tienda, por ejemplo, me llama mucho la atención porque venden las especias las semillas, el chile costeño, el chile serrano, el aguahuatl, la quinoa, la tapioca miren, la moringa, el pipián, el almendrado, venden de todo, ¿no? aquí en el mercado de San Ángel es muy padre este lugar porque después mucha gente compra todos sus condimentos para hacer sus ricas comidas y miren y pueden venir a disfrutarse una mañana aquí en el mercado de San Ángel en este mercado además tiene diferentes secciones como aquí pueden observar está en la sección donde se vende la fruta, la verdura, ¿por qué no? las piñatas miren, todo está bien acomodadito, bien limpio como debe de ser la gente es muy amable, los que atienden son muy gentiles, sonríen mucho aquí viene mucho la gente a comprar de diferentes colonias, sobre todo aquí del barrio de San Ángel es un lugar muy padre, es un mercado que me gusta mucho aquí al sur de la Ciudad de México este mercado déjenme decirles que es muy amplio, nos comentan algunos locatarios que tienen alrededor de unos 30, 40 años este lugar y miren aquí por ejemplo podemos encontrar las típicas bolsas, ¿no? es muy muy padre, miren aquí están las canastas, aquí se vende de todo en este lugar es un lugar muy padre donde la gente pues consume de todo, no solamente lo que es la comida comida pues también en ese espacio se deja ver y miren todo lo que es, si quieres hacer una fiesta no sé, un bautizo, también puedes encontrar en este mercado de San Ángel pues está, además está muy cerca, está muy cerca del sur de la Ciudad de México para, si tú quieres venir, te puedes venir lo que es de Ciudad Universitaria te desvías a Avenida Revolución y prácticamente donde está el Museo de San Carmen a unos metros vas a encontrar este, este padre, Mercado de San Ángel en esta parte me gusta mucho porque aquí podemos encontrar lo que nos gusta a todos los que andamos de pueblo en pueblo, es la parte donde está la comida y aquí en esta parte del mercado, aquí en San Ángel, aparte de que sus arcos son los originales de años atrás pues te quiero comentar que es la sección donde la gente viene a comer, viene a echarse el taco y miren, quiero decirles que en este lugar los tacos El Güero están muy baratos porque están en 8 pesos los tacos y entonces te recomiendo que te lo tomas, lo pides ahí con El Güero te vienes a sentar en tu pequeña mesa y prácticamente estás disfrutando del atardecer de aquí en San Ángel, este mercado muy muy típico al sur de la Ciudad de México Miren, aquí les podemos mostrar por ejemplo los tacos los diferentes tacos que se dan, que se preparan aquí al sur de la Ciudad de México en este hermoso, miren, aquí está la salsa, la verde, la roja, los pepinos, el limón y miren, aquí nuestro amigo nos está preparando unos tacos de pollo, de chorizo y aquí la gente viene y pide diferentes tacos desde pechuga de pollo los campechanos de longaniza, hígado, los de alambre entonces en esta parte de este mercado, pues miren también podemos encontrar las gorditas las gorditas, los tacos dorados y miren que rico se ve aquí la gente viene y preparan sus quesadillas, se las tomen y bien rico aquí las tortillas son calientitas, están pegaditas miren aquí podemos encontrar diferentes tipos de salsas ¿ya lo vieron? entonces aquí no vas a sufrir de comida, miren que rico se ven los tacos por ejemplo ese pequeño taco, miren nada más aquí vienes un rato, te vienes a disfrutar la comida lo que es el arroz, lo que es el huevo, lo que es el bistec miren, te lo preparan, miren, ahí está la moronga, miren la moronga entonces aquí vienes y disfrutas, pero riquísimo, riquísimo lo que son los tacos miren, aquí te sirven el taco bien servidito con doble tortilla y aquí la gente viene y disfruta muy rico lo que es el taco pues de aquí venimos un rato, estamos al sur de la ciudad de México ahí está el taco de huevo, miren, esta parte aquí es lo que es el huevo bien frito ¿de qué taco nos ofreces amigo aquí? hay alambre, suadero, costilla, bicep, charroba con la maniza, jabón con huevo hígado, panza, molleja, lengua, mole con pollo este está muy sabroso, esta pechuita de pollo lo que son rajas con huevo, la manita de cerdo, miren miren nada más, ese en cuánto está la manita de cerdo manita de cerdo y salsita verde oye, ese en cuánto está el taco ese me vale 17 taquitos oye, para todos nuestros amigos de voces de la cultura mexicana que nos están viendo ¿por qué tienen que venir a tu lugar? aquí a comerse un taco contigo ah, pues miren, tienen que venir a comer el sambor o sea, de los salsas, ¿no? la calidad y el servicio que se les brinda en este establecimiento veo que tienes una variedad de tacos sí, 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 cerca de... 20 platillos ¿a qué horas abres aquí? estamos desde las 8 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde ¡ah, qué padre! 7 de las tarde, más o menos oye, me parece que están accesibles el precio sí, 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 ya sabes, tenemos buenos precios desde 10, 15, 13 pesos a diferentes guisados, a la variedad oye, ¿quién les enseñó a hacer tacos? ¿a prepararlos? llevo aquí, pues, llevo aquí dos años pues aquí se aprende ¡ah, me late, me late, me late que tienes aparte me le gusta que tienes aquí tú, ¿no? tienes una sonrisa por el cliente amigos de Voces de la Cultura Mexicana pues cuando vengan aquí a San Ángel vénganse un rato, vénganse a dar una vuelta aquí conmigo ¿cómo te llamas, güero? sí, güero, ¿te llamas? ah, mole con pollo está muy ocupado, entonces, pues, obviamente por cuestiones de estar atendiendo al cliente mi amigo el güero miren aquí nada más cómo prepara sus ricos tacos hasta leche estilo, miren nada más para que vengan aquí a San Ángel y seguramente se van a encontrar con mi amigo el güero con 20 diferentes platillos ¿con cuántos tacos se llena una persona, güerito? pues, si no come mucho con unos 3 unos 3 bastante pues, no sé, ya hay clientes que hasta 10, 13 tacos se comen fíjate, es de buen diente muy bien pues, vamos a seguir recorriendo, güerito gracias miren aquí está aquí piden sus clientes aquí están los clientes que se van muy satisfechos con mi amigo el güero pues, amigos de Voces de la Cultura Mexicana aquí seguramente si vienes a San Ángel date una vuelta con Carlos Reyes ahí está en Taquería del Éxito ahí está pues, vamos a seguir recorriendo vamos a disfrutar gracias hermano que tengan bonito día miren, aquí está la Taquería del Éxito y vamos a seguir recorriendo lo que es San Ángel al sur de la Ciudad de México es una parte de una de un mercado de esos que tradicionales que a mí me gustan mucho y que parece que estás en un pueblo y de verdad estás al sur de la Ciudad de México y miren no es mentira pero hay tacos por donde usted le vea pues amigos nos vamos a despedir con ese sabor a taco Voces de la Cultura Mexicana Gracias